¿Cuál es la problemática? Sin embargo, es una problemática prácticamente todas las comapas que tienen unos pasivos muy fuertes y bueno, en ese sentido estamos trabajando, acabamos de tener una reunión el viernes en comapa zona conurbada para ir conteniendo ese endeudamiento que año con año traían y en este año prácticamente en la zona sur se ha contenido ese endeudamiento, no se está endeudando más que es ganancia, al igual que aquí en Reynosa y en Río Bravo, que Río Bravo también es una comapa que está dando buenos resultados. ¿Qué medidas se han tomado para poder avanzar? Bueno, una hemos frenado un poquito el gasto corriente, se han tomado ciertas acciones en recurso humano y tratar de ir haciendo más eficientes en el cobro del vital líquido que es el agua, precisamente para fortalecer las finanzas de las comapas, porque como ustedes saben, pues realmente tienen un problema y más sobre todo aquí en Reynosa, que están componiendo algunos cárcamos y algunas plantas de bombeo y cuando dejan de funcionar, pues todas esas aguas negras empiezan a salir por todas las alcantarillas y generan un problema de contaminación, pero sobre todo pueden generar un problema de salud.